Pero, seguimos pues conversando con Sheila Rojas y nos comentaba sobre esta nueva chapa de Milet Figueroa. La llaman patito feo, que yo recuerdo el patito no era feo, era diferente. Ha recibido todo tipo de adjetivo desde que apareció en la revista Magali TV. Flaco favor le han hecho estas fotografías a Milet Figueroa, burbujeante de maniquí que saltó a la palestra por bailar pegadito con Antonio Pavón, pareja de Sheila Rojas, como era de esperarse. La rubia no tardó en referirse al radical cambio de la hoy integrante de Los Leones. El patito feo, ay Dios mío, ¿cómo lo pueden decir? Bueno, no sé, la gente es la que opina, en realidad la gente es la que juzga, la gente es la que dice. Y todo da vueltas, ahí está. Ahí está, bueno. Claro. ¿A qué te parecen esas fotos? Te han asustado, me dijiste en algún momento. Sí, no la reconocí, me sorprendió en realidad ver esa transformación, pero bueno, pues no, o sea, está más simpática, así que por algo, algo bueno, ¿no? Ver estas impactantes imágenes le trajo también algunos inconvenientes para conciliar el sueño. Entonces que has tenido pesadillas, ¿no? No, sí, no, Dios mío. Está convencida de que la transformación solo es de manera superficial y es que duda que haya dejado las costumbres de ser una coqueta señorita que se muestra juguetona con hombres comprometidos. Uno sabe lo que sea, puede hacerse, ¿no? Pero lo importante es, obviamente, ser muy buena de corazón, hacer las cosas bien, sin ninguna maldad, sin hacer mal a nadie. Exacto, sin bailecitos sentadores. Sin bailecitos sentadores, sin esas cosas prohibidas. No tiene pelos en la lengua. Le pide a la Figueroa que deje el show cuando busque enfrentarse a su amiguísima Angie Arizaga en Esto es Guerra. Mi negrita hermosa, que es tan buena. No, en realidad no sé, yo no veo el programa, pero obviamente que voy a defender la capa y espada a Angie, ¿no? Porque es mi amiga y en realidad yo creo que quien se meta con ella se mete conmigo. Da, Sheila bien cauta. Una mujer elegante, ¿no es cierto? Todos...